En comunidades como Arimao, el servicio de rehabilitación se practica en las salas de TV. Desde allí, los esfuerzos se multiplican y la historia de Manuel se hace eco. Él vive en la finca Laromar, casi aproximadamente un kilómetro de aquí. Y yo he trabajado con él tres veces a la semana, también lo incorporé a la cliffing también, lo enseñé a jugar en la Jerez, todavía no he participado en ningún evento, pero ya está inscrito en el municipio de Cumanayagua, él y dos más. En el caso de Ibané también, otro discapacitado que está teniendo la vega. Y en la comunidad hay otro también que presenta problemas, y entonces le dije que si no podía venir aquí a Arimao y no le mandaban calores, yo podía trabajar en la comunidad con él, martes, jueves y sábado, rehabilitando. Cuando él empezó conmigo, yo la mano esta la tenía que tener muy poco flexibilidad y el pie, y todo eso me ha mejorado. Aparte lo que hace conmigo es muy buen trabajo, porque aparte de hacerme trabajo físico, la relación física, también me hace mucho trabajo mental, que es muy bueno a mí. Manuel, a sus 50 años, luego de un accidente de tránsito, se reincorpora a la vida comunitaria. Yo me pasé un año de la accidente, pasé un año que estaba, poco de vida que no sabía venir, de ahí para acá entonces, a venirme hablando. Llevo alrededor de seis meses trabajando con él. Siempre le dije desde un principio que mi idea no era hacerlo correr, no va a hacer que después pensara, más bien le di una terapia psicológica. Vi los deseos que tenía de caminar y de mejorarse, todos los días camina desde la entrada de la lavadora de su casa, aproximadamente 400 metros diarios, por la mañana y por la tarde, con su bastón. Yo le dije que no era lo mismo caminar con un bastón que estar postrado en una silla o en una cama, que él podía hacer cosas y era una ayuda que le iba a dar a la familia. Inclusive ahora actualmente quiere ponerse a trabajar en su casa con la computadora, hacer trabajo de imprimir y esas cosas y pienso que es una actividad buena para él para que mantenga su mente ocupada. Él tiene muchos deseos de incorporarse a la sociedad y creo que lo va a lograr. El trabajo comunitario, que desde las salas de TV realizan los promotores deportivos y técnicos en rehabilitación, constituye un elemento imprescindible en la recuperación de muchos pacientes. Roxana Martínez, Notisur.